Si Kunga Si Ato No Si Kunga Miura Ayo No Si Kunga Si Ato No Si Kunga Miura Ayo No Ngulu Malang Me Sankam Sankam Bo Hama Hapo Me Take Mubi Ka Ngulu Malang Me Sankam Sankam Bo Saborat Bo Me Soke Mubi Ka Nima Ghe Dikya Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!